en Boca y debutó en la primera división el 31 de mayo de 1998. Carlos García Cambón era el técnico en el cierre de ese torneo clausura. Para la apertura llegó Carlos Bianchi y le cambió la vida a Sebastián Bataglia. Sebastián fue un chico que quiso de entrada, entonces se ganó la posibilidad de estar entre el plantel profesional y después terminó siendo titular y ganando cosas y ganó bastante. Un juvenil Bataglia llamó la atención de Bianchi y las prácticas que comenzó a utilizarlo con más sensibilidad en el 99. Allí en el clausura logró su primer título con la camiseta de Boca, pero en la Copa Libertadores de 2000 fue donde tuvo su primer momento consagratorio. Ante River en los cuartos de final, ingresó en el segundo tiempo, sufrió la falta del penal que le daba a Boca el gol, que le daba la clasificación y finalmente asistió a Palermo en un gol histórico. Así que va a estar, quiere Martín, quiere Martín, quiere Martín, viene Martín, 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 no lo quiero hacer Martín, no lo va a hacer Martín, no lo va a hacer Martín, no lo va a hacer Martín. ¡Gol! ¿Sos consciente de que fuiste una parte muy importante del triunfo? No, se dio así y por suerte se pudieron concretar más goles que nos aseguró la clasificación así directa y bueno, yo entré para aportar lo mío y me salió esa jugada que vino el penal y por suerte pudimos ganar. Fue fundamental en esa Copa Libertadores, en la ida de la final ante Palmeiras, asistió a Roba Rennes en uno de los tantos de Boca que viajaba al Morumbí luego del empate como local buscando un hazaño. Íbamos allá y todos pensaban que Palmeiras nos iba a ganar y bueno, terminamos ganando por penales. ¡Bermúdez! ¡Ganó la Copa Libertadores de América! ¡Boca! Con el penal de Patrón Bermúdez, Boca se consagraba campeón de la Copa Libertadores hasta 13 años y Sebastián Batalla gritaba por primera vez campeón de América. La verdad que ese fue el comienzo de algo también, más allá de que se habían ganado torneos locales, yo creo que internacionalmente fue el comienzo de algo muy lindo para el club, que hacía mucho tiempo que no ganaba. Patalla ya tenía dos títulos en su haber con la camiseta Genese, pero todavía no había marcado su primer tanto en la máxima categoría del fútbol. Lo consiguió por la Copa Mercosur con esa definición ante Olimpia Paraguay. A fines de 2000 le llegó otro gran desafío, nada más y nada menos que la final intercontinental ante Real Madrid en Japón. Fue titular en el equipo de Bianchi que derrotó 2 a 1 al conjunto merengue para consagrarse campeón del mundo. Otro título histórico para Sebastián Batalla que sin embargo, pocos días después de aquella final sufrió una durísima lesión ante Independiente cuando Boca, retornado a la Argentina, buscaba el título en el torneo de apertura que terminaría consiguiendo. Batalla estuvo alejado de las canchas durante varios meses, pero retornó a tiempo para jugar la final de la Copa Libertadores ante Cruz Azul donde Boca se convirtió en bicampeón de América de la mano de Carlos Bianchi que a fines de ese 2001 se alejó de la ericción técnica del Genese. Se lo reemplazó el maestro Oscar Washington Tavares, con quien Sebastián Batalla comenzó a pisar mucho más el área rival. ¿En qué campo crees que vas a jugar más? ¿En el propio o en el ajeno? Esperemos que en el ajeno. Hasta ese momento en su carrera a Batalla le había costado llegar al gol, pero con el maestro se destapaba. Y si tira el chelo, ¡Batalla! En casi dos años de carrera Batalla había marcado tan solo un gol, pero en 2002, el año en que Tavares dirigió a Boca convirtió nada más y nada menos que cinco tantos, sin lugar a dudas el mejor y más lindo, probablemente el más lindo de su carrera con la camiseta Genese Este ante Estudiantes de la Plata, clave para su nuevo rol cerca del área rival fue la llegada de Raúl Cassini con quien se entendía a la perfección. Vino muy bien al equipo, al grupo, conmigo también nos sentimos bárbaros en el medio y nos adaptamos muy bien. Más allá de que a veces cambiábamos, que yo jugábamos doble cinco, después yo jugaba de ocho y él se quedaba solo en el medio. La verdad que nos entendimos muy bien. Con Tavares en el banco, Bastaglia mostró una nueva faceta en su juego. Sin embargo, no pudo festejar títulos con el maestro en el banco, pero en 2003, Carlos Bianchi retornó a la dirección técnica del Genese y allí Boca volvió a conseguir el máximo galardón continental. Nuevamente se consagró campeón de la Copa Libertadores de América y una vez más, Sebastián Bataglia fue fundamental. En la final, ante Santos, nuevamente en el Morumbí, asistió a Carlitos Tevez para marcar un verdadero golazo y sellar así el triunfo del conjunto del Virrey, que volvía a gritar campeón de América, al igual que Sebastián Bataglia que festejaba su tercer título en la Copa Libertadores. La llegada del Virrey, sin embargo, no cambió el nuevo rol que tenía Sebastián Bataglia, que llegaba cada vez más al arco rival y hasta se daba el lujo de convertir nada más y nada menos que el Superclásico. Está allí va Donel buscando algún camisazo de Bataglia. Tras ganar la Copa Libertadores en el primer semestre, en el segundo, buscaba el torneo de apertura y lo conseguiría con el agregado de ganar el Superclásico en el Monumental con un gol de Sebastián Bataglia. Hiciste varios goles con la camiseta de Boca. ¿El más importante de todos? A River, sin ninguna duda. Boca sería campeón de la apertura 2003 y terminaría aquel año de manera brillante en Japón y ante otra potencia europea, el Milan, Bataglia era titular nuevamente en una final intercontinental. Tenía la chance de patear uno de los penales en la definición y fallaba. Estaba con Caña contando cómo iba la serie donde Boca finalmente volvería a ser campeón mundial con Bianchi en el banco. Yo creo por lo que significan, por el nivel de los equipos, por lo que es estar allá y bueno, hoy me quedo con esas dos. Tras el triunfo ante Milan, Bataglia emigró a Europa para jugar en el Villarreal y retornó en 2005 y nuevamente gritó campeón. Derrotó a Once Caldas en la final con un gol suyo. De la mano de Coco Basile, el técnico por aquel entonces también se quedó con el torneo que celebró en Valle Blanca junto a Coco Basile y Diego Armando Maradona en el vestuario. Con el Coco en el banco celebró otros dos títulos, la sudamericana 2005 derrotando a Pumas en la final y el torneo clausura 2006. En la apertura, Boca buscaba el tricampeonato y arrancaba de la mejor manera. Bataglia marcaba una de las primeras fechas, pero luego el cheneise no podría quedarse con el torneo. Con la golpe como técnico sería reemplazado por Miguel Ángel Ruso y Bataglia volvía a una lesión. No, conocer lo del ambiente obviamente, que estuvo en Vélez haciendo las cosas muy bien y bueno, esperaremos que todo vaya bien, arrancar este 2007 de la mejor manera y bueno, que las cosas hagan con éxito. Justamente en el primer partido de Miguel Ángel Ruso como entrenador jeneise, Sebastián Bataglia era el capitán del equipo que debutaba con una goleada ante Banfield. Sin embargo, también tuvo sus cruces con el entrenador de Boca por aquel entonces en un partido ante Quilmes. Era reemplazado cuando Bataglia buscaba ritmo de cara a la Copa Libertadores y se iba muy enojado con el entrenador de Boca. Justamente en la Copa, el gran objetivo del jeneise en ese semestre marcaría un gol fundamental ante Cúcuta en la semifinal en la Omonera para que Boca lograra el pasaje a la final donde se consagraría campeón de América una vez más. El cuarto título de Sebastián Bataglia que levantaba otra vez la Copa Libertadores. Ruso se alejaría de su cargo como técnico luego de perder ante Milan en la final intercontinental donde Bataglia fue titular. A principios de 2008 le marcaba a River en un amistoso y también en el torneo. ¡Armaría a Bataglia! En la Omonera tras el centro de Riquelme, Sebastián Bataglia de cabeza marcaba el único tanto del Superclásico donde Boca se imponía ante el River del Cholo Simeone. Bataglia además de marcar el gol era la gran figura del partido donde Boca le ganaba a su clásico rival. En general hay discusiones, pero hoy entre el gol y lo que metiste en el medio está claro que fuiste una de las figuras. ¿Cómo lo viste? Muy contento, la verdad que me tocó hacer el gol que es una cosa muy linda y además pudimos ganar. Boca no podía quedarse con el torneo local en ese primer semestre de 2008 pero sería campeón de la Recopa y Sebastián Bataglia una vez más sería fundamental. Marcaba a uno de los tantos en el partido de ida donde celebraba su décimo quinto título con la camiseta de Genese. El décimo sexto llegaría en el segundo semestre de ese año 2008 donde ese era el jugador que más minutos disputaba en el equipo que dirigía Carlos Isquia y gritaba una vez más campeón del fútbol argentino. Y pasa a ser por ahí uno de los más viejos. Claro. Cuando a veces miraba para los costados y tenía toda gente grande. Hay que disfrutarlo como si fuese el último, ¿por qué? Y porque uno no sabe si va a volver a ganar, así que hay que disfrutarlo así. No sé si será de cábala o qué, pero no tengo cábala, pero yo creo que tiene gran parte de verdad porque no sabés si realmente vas a volver a ganar la próxima vez. Tras aquella consagración de Boca en la apertura 2008, Bataglia vivía un presente futbolístico espectacular y algunos especulaban con un posible salto a Europa nuevamente. Sin embargo, a partir de allí el volante empezó a vivir varias lesiones que no le permitieron recuperar su mejor versión en 2009 y 2010 donde Boca tampoco tuvo buenos resultados dentro de la cancha. La llegada de Julio Falcioni a principios de 2011 parecía ser una nueva oportunidad, pero las lesiones seguían aquejando a Sebastián Bataglia que apenas pudo disputar unos minutos cuando Boca, ya consagrado campeón, celebraba el título frente a All Boys. Ingresó a la cancha en el segundo tiempo para convertirse en el más ganador de la historia. ¿17 títulos? Sí, ni yo me la creo, pero bueno, qué va a ser. Aquellos minutos le permitieron a Bataglia sumar un título más y en 2013, luego de una carrera exitosísima, anunció su retiro. Yo siempre dije que Boca es mi casa, hice todas las inferiores acá y he vivido muchas cosas lindas, que no voy a jugar más al fútbol, porque el tobillo no me dejó seguir. He hecho todo lo posible para poder estar de nuevo adentro de una cancha y la verdad que no encontré soluciones. No es de la mejor manera que uno se quiere retirar, pero bueno, es lo que me toca vivir y lo estoy tomando de tal manera y pensando en lo que viene. En 2015 tuvo su merecidísimo partido de despedida en la Omonera, estadio Genese repleto para ver nuevamente a sus ídolos. Marcaba la vuelta de Carlos Bianchi en su tercer ciclo como técnico de Boca. Volvía a reunir a Riquelme y a Martín Palermo en el mismo escenario, algo que muy pocos habían logrado. Bataglia obviamente marcó de penal para los dos equipos que disputaban aquel encuentro y vivió su noche soñada. Ver este estadio como está de esta manera para mí es único. Me llevo uno de los mejores recuerdos de mi vida. Es un momento único como digo y simplemente decirle gracias y gracias a toda la gente por el camino.